¡Y arriba los novios! De donde me lo dan, en la cocina Y cuando me lo dan, después del baile Después del baile, al sol de la tambora Vamos bailando y al sol del calinete Nos vamos yendo Al sol de la tambora Vamos bailando y al sol del calinete Nos vamos yendo Una vuelta, una vuelta Y arriba las bailadoras, arriba las bailadoras, eso Y arriba San Miguel, arriba San Miguel Por cuánto me lo dan, por 20 pesos Por cuánto me lo dan, por 20 pesos Deberá estar de ahí, que no se puede Deberá estar de ahí, que no se puede De donde me lo dan, en la cocina De donde me lo dan, en la cocina Y cuando me lo dan, después del baile Y cuando me lo dan, después del baile Al sol de la tambora Vamos bailando y al sol del calinete Nos vamos yendo Al sol de la tambora Vamos bailando y al sol del calinete Nos vamos yendo Y así le dijeron A la prima de un amigo Y los cueros, y los cueros, y los cueros Sacúdate, sacúdate, sacúdate En un pueblo olvidado, oye, ¿por qué? En un pueblo, y los cueros, y los cueros Y su danza de un moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaban Negro José Amigo Negro José Vengo llamar, recándome a Negro José Y en el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, canoviando y dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo, amigo José Ser el diablo, pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo, amigo José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Y las chicas de verde, cómo lo mueven las chicas de verde Eso, eso, eso En un pueblo olvidado, oye, ¿por qué? Y sin su danza de un moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaban Negro José Amigo Negro José Con mucho amor, recándome a Negro José Y en el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, canoviando y dichoso es Amigo Negro José Perdóname si te digo, amigo José Eres diablo, pero amigo, amigo José Tu futuro va conmigo, amigo José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Báilalo y gózalo Pero párate a bailar, compadre, párate a bailar Con sabor cebollero Mami, el negro está rabioso Quiere bailar conmigo Avísale a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arrojo pie y cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que busca el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que busca el negro? Bueno, Félix Hasta que te dejas ver Mami, el negro está rabioso Quiere bailar conmigo Avísale a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arrojo pie y cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que busca el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que busca el negro? Y el negro esta caba Vamos, ahora toda la parte Mami, ¿qué será lo que busca el negro? Vamos, ahora, la parte Ae, 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 ae Llora el corazón llorar, llora el corazón llorar Llora el corazón llorar que tu lagunero no vuelve más Y hace falta lo digo negra se va para no volver Y hace falta lo digo negra se va para no volver Aquel que te quiso tanto tú no supiste querer Ae, 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 ae Llora el corazón llorar Llorar, corazón, llorar Llorar, corazón, llorar que tu lagunero no vuelve más Llorar, corazón, llorar que tu lagunero no vuelve más Llorar, corazón, llorar que tu lagunero no vuelve más Llorar, corazón, llorar Llorar, corazón, llorar que tu lagunero no vuelve más Llorar, corazón, llorar que tu lagunero no vuelve más Llorar, corazón, llorar que tu lagunero no vuelve más Llorar, corazón, llorar que tu lagunero no vuelve más